¡Suscríbete al canal! 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 Veloz! Vale, ahora estamos en el playset desde el revés. Ahí está, ahí está, el árbol de colores, tenemos que subir por aquí, ahí quieto, vamos a... Ahí. Uff, he llegado por los peles ahí, y aquí. Vale, ahora el último salto que lo tenemos aquí. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¡Mira, Mickey Minnie! ¡Van por delante! ¡Van por delante! Venga, vamos a correr por aquí. ¡Uff, ha cortado camino ahí! ¡Ostras! ¡Lo que no es hoy el pato de nada! ¡Van por aquí! ¡Ostras! ¡Fin del camino! ¡Ah, que bueno! ¡Ahhh! ¡Ahh, qué bueno! ¡Ahhh! ¡Ah, mira ahí está aquello ôngā po', tío! ¡Buah! Pues sí, muy buena entrada ha tenido muy buena presentación, muy buena intro ha tenido este Disney Infinity 3.0 la verdad es que me ha gustado mucho la del 1 también fue muy buena me gustó también pero esta ha estado bien y es muy graciosa ha tenido momentos muy chulos bueno, pues voy a poner nos dice que pongamos aquí, coloque una figura interactiva de Disney Infinity 3 con un jugador vale, pues vamos a poner al maestro Yoda este personaje ya ha sido usado por otro jugador ¿quieres compartir la propiedad o jugador invitado? compartirlo con un jugador invitado ¿pero qué jugador? si soy yo bueno, pues vamos a darle a compartir la propiedad y ya está esta figura interactiva de Disney Infinity está conectada ahora a tu perfil te doy la bienvenida al portátil de la Call Dogs de Disney Infinity tu base principal de referencia desde aquí puedes acceder a las distintas partes de Disney Infinity los pequeños personajes de besos, expertos de Disney Infinity y conocidos como presentadores de la Call Dogs todos los presentadores tienen una especialidad habla con ellos para conocer sus estilos específicos vale, aquí tenemos al maestro Yoda y bueno, nos dice que hablemos con estos de aquí vamos a ver, vamos a hablar aquí primero nos han regalado, como hemos visto al poner la figurita nos han regalado varios objetos, ¿vale? bueno, ahí nos regalan puertas sala de los héroes y todo eso vale y ahora tengo que seguir el camino vale, en vez de hablar si quiero aquí en la Toy Box puedo ir haciendo las misiones voy a ir haciendo recorridos hablando con los personajes estos pero lo que voy a hacer es seguir el camino como he dicho, el camino señalado vamos a ver hasta donde nos lleva porque aquí ah, vale, aquí está el camino y nos llevamos hacia adelante vale, sí, esto es todo esto todo es camino, míralo bueno, pues vamos a hablar aquí con los personajes que vayan diciéndonos cosas y aquí está Genio de Aladín, ¿no? este es el Genio, ¿no? vale, hablar con él está aquí, hablar este es el presentador de la base él sabe todo lo necesario sobre las figuras y los Power Discs de Disney Infinity y todo lo demás que se puede poner en la base de Disney Infinity si tienes alguna pregunta sobre el uso de la base de Disney Infinity pregúntale a él ok bueno, pues este es para informarnos y ahora aquí vamos a ver qué nos dice vale, esto es para construcción de los mundos que juguemos y todo eso este que nos dice está marcado otra vez vale, que es un playset cómo voy a una Typebox Expansion Game perdón y cómo cambio de personajes vale un cine vale, esto es para jugar las creaciones de los usuarios muy bien este es el presentador de la tienda de juguetes habla con él para saber cómo conseguir precios para todos y le ha dado 6 pasaduras o cómelas son como dinero luego habla con el presentador si quieres gastarlas vale bueno, pues nos ha dado 100 y bueno, tengo 463 ya que acabo de empezar que bueno bueno, pues aquí podremos jugar con los jugadores de todo el mundo al arcade está bien ya lo iremos viendo ya iremos poquito a poco porque se presenta muy grande este juego muy muy grande vale, mira aquí están los playset vale aquí tenemos el de la expansión la expansión el playset que venía la princesa sí, Leila venía ahí y bueno este es el que te trae el starter pack y este es el de del revés vale aquí lo podemos usar desde aquí yo le doy aquí usar ah que bueno pues desde aquí mismo lo vamos a hacer este es el presentador de combate es un maestro que sabe derrotar a cualquier enemigo que encuentres en la roya si quieres tener la preparación contra las próximas batallas habla que atendece a luchar ahora mismo vale, vamos a anular voy a anular bueno, vamos a hacer una lucha venga, vamos a ver que tal como el Yoda vale ya he subido un nivel y le puedo le puedo subir las estadísticas bueno, pues aquí el entrenador de la película Hércules de Walt Disney pues será nuestro entrenador personal de la figura la verdad que Yoda se ve que bien se ve bueno, aquí podremos vale pulsa cuadrado mientras esté cerca de un kiosk de habilidades para usarlo vale, pero también me ha salido antes el botón opción para ver árbol de habilidades que lo tenemos aquí o también podemos utilizar la maquinita esta le damos vale vale bueno aquí tenemos salud y defensa sería esta casilla vemos uno de 5 tenemos potenciador de salud mano amiga mejora mano amiga defensa Jedi vale bueno vamos a cambiar este sería salud y defensa vale aquí tenemos habilidades de la fuerza vale bonificación mejor el indicador de la velocidad bonificación movimiento especial maestro de movimiento muévete muy deprisa hacia un blanco y ataca pulsa R1 y después cada vez que pulse R1 harás que Yoda rebote entre otros blancos dentro de una zona determinada vale está muy bien este precio 6 madre mía 6 niveles no 6 niveles perdón 6 puntos de estos vale vamos a siguiente 3 de 4 3 de 5 serían habilidades cuerpo a cuerpo para aumentar el daño de los ataques con espada láser de Yoda vale y 4 de 5 sería remate de la fuerza aquí tendríamos pequeños pequeños pero velo haz una embestida contra rival y golpea varias veces desde diferentes ángulos a gran velocidad durante una embestida R2 y pulsa breve triángulo esta habilidad está disponible para comprar muy bien y el remate de la fuerza y ahora el 5 de 5 sería resumen del personaje vale tenemos 3.0 un maestro Yeri sabio y poderoso que posee una gran conexión con la fuerza resumen del personaje y aquí alcanza un nuevo nivel saltando de altura vale pero aquí esto no podemos comprarlo que es no no he hecho nada de momento no vale esto es reiniciar el árbol de habilidades esto es reiniciar el árbol también de habilidades los dos estos tipos de personajes tipos de personajes vale muy bien aquí tengo Yoda vale pues no voy a gastar el punto todavía porque a lo mejor lo gasto vale no voy cumplida esta misión esta que bien habla que me gusta bueno pues a mi personalmente no iba no voy a gastar el punto vale porque lo voy a reservar para otra mejora que seguramente habrá con 2 o 3 puntos y no quiero gastar ese puntito ahora ya estudiaré mejor el que lo quiero gastar y bueno después de hablar con el entrenador aquí que nos da más más combate allí tenemos cine todo lo que voy mostrando vamos a hablar con este amiguito a ver que nos dice este es el presentador de los vehículos el los han todo sobre los vehículos si quieres hacer una prueba de conducción súbete al coche resaltado pues vamos a hacerla venga al coche resaltado conducir el dedo para acelerar a ver cambiar de asiento al cuadrado ah que bueno pero este no conduce este es el copiloto que bueno mira no me dejáis al heredo no anda y ahora aquí sí al volante que bueno vale y L2 para dar marcha atrás venga vamos 2 segundos quiere que derrape venga espérate que me salgo del camino bueno que la idea mueve el aire hacia adelante para dar un acelerón venga lo muevo hacia adelante espera vale vale espérate vamos a donde nos vamos a poner venga aquí que coja carrerilla uh ya le hemos levantado el capó pero es que esto yo le estoy dando el aire para adelante que pasa aquí que no me quiere dar el acelerón o que ahora sí vale vale uff ahí uuuhuu ahí r1 para dar el giro de 360 grados mira como salta que chulo vale ya tenemos carreras aquí madre mía que chulería y aquí se salta con X salta la nave me voy a bajar y bueno aquí entramos para hacer carreras que mundo más grande que es alucinante mira aquí va la fuerza los ataques la guardia que chulo bueno vamos a hablar aquí con hemos hablado después del coche venía Mickey vale este es el presentador de bienvenido de la toybox y diario de la toybox si decides crear y explorar tus propios mundos síguele hasta el portal de la toybox vale aquí es para bueno ahí tengo nivel 2 aquí es para explorar vale datos guardados de la toybox y nueva esto vale bueno pues vamos al siguiente vamos a ir desbloqueando mira el reloj de Bella y Bestia de la Bella y la Bestia vale pues vamos a ver nuestro hogar mire hay una cápsula con dinero la voy a coger venga va entrar al interior vamos allá cargando ahí bueno aquí que pasa no me dejan dar ah vale que están pintando la caza vale vale ya casi estamos solo nos falta encontrar la pintura de cuando buscas la cápsula de pintura en estas cajas a empezar voy bueno pues está en nuestra caja y la iremos decorando y comprando materiales y la iremos poniendo chula y por aquí aquí tenemos la pintura vale contenido misión completa de pintura por aquí por aquí por aquí bueno ya ha encontrado la pintura y hablamos con él bien una capa de pintura más de pintura más y habremos terminado usa tu varita mágica para aplicar cualquier estilo que prefieras vale ahí paredes de spiderman tron abravac castillo de bestia oh que bonito salón de baile de bestia paredes del capitán america castillo de cenicienta infinidad de posibilidades chicos paredes de guardia de la galaxia de hull jazz skeleton paredes clásicas voy a buscar alguna por aquí voy a poner la de bella y bestia por donde estaba esta de castillo wow que chulería como oh como vamos poniendo la casa ya bueno salimos de verte servido un rato doctor misión completada toques finales bueno pues aquí está todo ya disponible la toybox puerta estantería que bonito y bueno pues voy a hacer ah mira el mayordomo vale 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 bueno bueno pues ahora no voy a ponerme a decorar la casa aunque ya la decoraremos mira aquí nos entran visitantes que chulo y este también hablar también podemos hablar con él a ver que nos dice tiene aquí algo el bocadillo ve que nos dice ja mira todas estas chispas vas por buen camino amigo mío toma una pequeña bonificación para animarte gracias vale y aquí vamos a hablar con vale vale pues vamos a dejar el colector aquí de visitante para tener invitados y que nos regalen cosas ven a verme cuando ganes más chispas te aseguro un buen futuro te aseguro te auguro no me ha dado tiempo tus invitados tienen algo nuevo que te ayudará a añadir más salas o aquí de invitados en 101 dálmatas ¿cuántos cachorros se lleva Horacio y Gaspar de la vale estas son todas ayudas y ahora nos hace una pregunta en 101 dálmatas ¿cuántos cachorros se lleva Horacio y Gaspar de la casa de Roger y Anita? uy por poco he fallado le he puesto 101 yo no me acuerdo madre mía he fallado la pregunta nos va haciendo preguntas del universo Disney y la verdad es que está muy vale vale en la película Disney de Peter Pan que afecta al señor Smile por accidente al intentar afectar el capitán Garfio me parece que era la oreja ¿no? la cabeza una gaviota esa uy por poco yo no me acuerdo tampoco hay que ver como estoy fallando en estas bueno vamos a hablar con este algunas cosas no sé lo que parece acércate a la estantería y compruébalo vale vamos a acercar a la estantería ¿qué hay por aquí? voy a soltar la varita ya vale estoy ya bueno Willisner fue el primero en poner voz a Mickey Mouse vale ya he hablado con mi mayordomo voy a hablar aquí quien inventó a Iron Man jugar jugar estar tal estar venga por aceptar la pregunta nos dan dinero vale bueno vamos a salir volver al portal de la toybox si porque nos quedan personajes con los que hablar y lo que voy a mirar bueno aquí tenemos a mini las plantillas de juguete incluyen juguete con conexiones lógicas y ajustes de propiedades modifica las conexiones lógicas y propiedades para crear tus propios juegos con reglas creadas por ti vale pues vamos a ver mantén pulsado círculo para bloquear los ataques del enemigo y sigue manteniendo círculo y luego mueve L para izquierda o derecha para esquivar que nos han dado por estar adentro nos han dado algo o que no vale aquí esto lo hemos hecho que quiere que le busque comida venga vamos a buscarla ahí aquí tiene un tomate un tomate cinco tomates llevamos tres de tres cuatro de tres de tres tres de cinco cuatro de cinco y ahora el último cinco de cinco y aquí vale y aquí hemos dicho que era el portal de aliados vale 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 bueno pues ya esto desbloqueado también poco a poco vamos desbloqueando cosas y ahora aquí tenemos otra figurita para hablar otro personaje mire tenemos una cápsula de experiencia y nos dice que me abra paso hacia el tesoro esto que es R para ajustar la cámara cogemos por aquí bueno aquí tenemos otra interrogación pulsa aquí para saltar y por aquí para arriba no venga no no voy a coger por aquí que nos indica nos está indicando el camino por aquí a ver por aquí vale y aquí vale llegamos arriba y aquí nos dice salta sobre los raíles para deslizarte sobre ellos para ir allí y aquí no hay nada pues vamos a saltar en los raíles ahí vamos y ahora el cañón y nos lleva guau que chulería pero allí cabía había algo me voy a tirar que se cayó ahí había algo voy a entrar otra vez por aquí porque creo que había algo ahora nos llega ahora venga saltamos por aquí y por aquí ah vale es como una especie de flor lo que hay ahí y hasta aquí vale o sea que para recoger todas las chispas que guapo es un desafío que tendremos que hacer pero claro habrá movimientos que no tengamos y tengamos que mejorarnos al subir de nivel subimos de nivel por ejemplo y nos da una habilidad la gastamos en la toy box la toy box no en los personajes aquí en árbol de habilidades y salud y defensa no habilidades de la fuerza no esto tampoco bueno si puede ser que nos insistemos mover algún objeto o habilidades cuerpo a cuerpo vale nos va a permitir que cojamos tengamos que para pasar por cierto sitio comprar una mejora en concreto y bueno pues me voy a tirar por aquí salto y ya dejó bueno y ahora que nos marca aquí demuestra que puede llegar a cualquier lado requeriendo todas las cápsulas de chispas vale eso es lo que he comentado antes y bueno pues aquí está prácticamente bueno no todo aquí hay algo ah bueno calabazas uy uy parece que estamos en Halloween mira hay chispas de dinero y bueno pues aquí esto lo hemos hecho bueno esto y este que nos dice a ver un recogido es la fuente de energía del portal de combate y se le ha llevado a ese lugar tan siniestro encuéntralo para recuperarla oh que chulería vamos para allá también láser ahí vamos a darle para el pelo como reparte yoda nivel 3 uno paran de salir levántate que está pasando aquí ahora guardia has encontrado la fuente de energía traiga la de vuelta y pondremos en marcha el portal de combate vale eso está hecho tío así que te ha pasado tú que eres bueno o malo me quiere atacar vale y ahí aquí está la fuente de energía a tope venga yoda vámonos que maravilla de juego cada año se supera más Disney con el Disney Infinity y vamos a llevársela aquí recoger vale aquí un interminable vale o sea que aquí se da muy bien subir de nivel porque nos saldrán enemigo 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 y claro esta experiencia que sube para subir de nivel va a venir muy bien muy guapo ya hemos desbloqueado casi todo creo que todo no creo que se quede aquí nada sabéis que estaba ante en blanco y se ha ido decorando se ha ido pintando y se ha ido desbloqueando la zona yo creo que no queda nada no se que allí el castillo no creo me voy a acercar al castillo vamos yoda a ver que hay por aquí uy mira vamos allá aquí no voy a mirar hacia adentro pero no creo que haya nada por aquí hombre esto está en blanco no sé si habrá que pintarlo o se pintará más adelante con algún personaje que nos pida algún favor ostras lo que había detrás del castillo que chulería mira ahí tenemos las pruebas de antes mira ahí experiencia vale bueno si pulso L3 guardo el sabre láser y si vuelvo a pulsar L3 saco el sabre láser que chulería vengamos allá y voy a salir de aquí bueno voy a hablar aquí a ver si por casualidad porque tiene la exclamación y voy a mirar que tiene por aquí vale presentado de la tienda de juguetes que tienes en venta como consigo más juguetes que hacer las chispazules como acedo a juguetes de Disney Infinity anteriores vale no tengo ninguna duda y vamos a ir para el saco el sabre lo vuelvo a guardar dinerito aquí y ahí vamos a cogerlo y a ver aquí que nos dice vale quiero un playset como voy a un toybot expansion game expansion game y como cambio de personaje vale bueno pues aquí tenemos el portal vale de Disney Infinity y vamos a colocar ya vamos a dejar el vídeo aquí la introducción a la toybot la introducción al Disney Infinity 3.0 espero que os haya gustado pero antes vamos a comenzar por el playset por este el que viene el de la la expansión no el que viene en el starter pack y lo voy a colocar vale ahí lo tenemos colocado vale y desbloquea juguete juguete en el playset vale y ahora aquí nos pregunta al colocar el playset en el portal quieres ir vale me pregunta quieres ir a playset o seguir jugando la toybox bueno pues en este caso sería ir al playset podemos ir al menú principal o podemos continuar en toybox en este caso voy a utilizar este pero eso será en el siguiente vídeo no te lo pierdas chicos y como se diría en el universo Star Wars que la fuerza te acompañe pues venga chicos hasta luego chau chau chau